Antes que tenga el gusto, el honor que mi querido amigo, como todos los días, mi socio Lidvar Mitzvah, Hacham Elías, va a introducir a Hacham, quería primero agradecer a todos los participantes de esta linda clase, como dijimos siempre, Esta clase mundial es increíble, gente de Israel, gente de México, gente argentina, que están tarde en Israel, me parece que son las 4 y media con todo eso, es lo que quieren ahora, escuchar Lidvar Torah. A Shrejem Israel, vi una cosa interesante, lo voy a decir, así que vamos a escuchar como el de la Hacham Shaul, unas palabras, lo que él dice, y esto va a traer limón a Mashiach. También quiero decir, nosotros estamos muy emocionados, Baruch Hashem, que el hermano de Hacham Shaul llegó a la casa, estamos todos, todo el mundo escuchó una besura toba, que Baruch Hashem, que sigan la besura toba, también quiero agradecer a mis padres y mis suegros, ahora que voy a decir, el mismo le todá, y que sea la clase, leilu nishmat, shalomó ben yemile, también quería, tenemos uno de los participantes en la clase, que viene todos los días, se llama Daniel Jabra, y él, Baruch Hashem, tuvo un nieto, un bisnieto, Masdaltou, así que sigamos con besura toba, Masdaltou y Simantou, suero, un minuto, Elías, usted quiere decir ahora mismo, quiere hablar, y después mi suero, sí, por favor. Listo, buenas noches a todos, bienvenidos a esta línea de Hachizuk, hoy es una noche muy especial, muy especial, no nada más por tener a Ham Shaul, y porque, como siempre, no es novedad, todavía Ham Shaul no empieza a hablar, y ya tenemos más de 250 participantes, es una noche muy especial, porque yo le dije a Ham Shaul, que por el Zikuy Arabim, y lo que él hace, con el Adil Torah Bi Yadir, y darle tanta alegría a tanta gente, con su Torah Kedushah, yo le dije, y casi le prometí, que Breolam, iba a demostrar, cómo la Torah nos protege, y esta semana, su hermano, Yaacov Itzhak Maleh Benrut Hasibe, iba a estar en su casa, sano y recio, e iba a oír esta clase, junto con nosotros, y Baruch Hashem, Breolam no nos falló, y gracias a la insistencia, con Ham Shaul, y a esta, su cuarta clase, en donde ha sido, un verdadero éxito, y donde la gente espera, cada domingo, para escucharlo a él, y esperar su musar, le agradezco a Breolam, este mismo, que va a decir, el Morem Astri, es un mismo, le todo especial, agradeciéndole a Breolam, que Ham Yaacov Maleh, esté en su casa, y que Besrat Hashem, sea una clase, para Refua Shelemah, de todo Jolamu Israel, y así como vemos, estas Besorot Obot, que escuchemos ya, todos los días, Besorot Obot, que sea para Refua Shelemah, de Bekirik, Bat Devorah, de Gloria Bat Sarah, y de todo Jolamu Israel, a Ham Shaul, que Boram lo bendiga, a usted y a su hermano, y a toda su familia, y así como nos alegra, que siempre lo alegren usted, con estas noticias, de ver a todos en casa, gracias a todos, le haz Ham Shaul, y Hashem Hashem, na'ase ben Asliach, adelante Morem Astri, con el Ismor Le Todah. Sí. Habo. 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 ahora tengo el permiso del jajam yosef en el marco En el nombre de Dios, Melech, ya hanenu meyom kur'enu. Hazakubaruj. Con amizot. Hamon hacham shawr malia. Buenas noches. Muchas gracias por todas las presentaciones que se hicieron. La verdad, si no fuera por estos gabayim, estos encargados de organizar este grupo, era muy difícil. Los rabinos estamos muy agobiados de trabajo en estos días. Gracias a la insistencia de Elías Levy desde Cuernavaca, que no deja de estar presionando para que las charlas se lleven a cabo a tiempo. Yossi Mizrahi de Nueva York, que es el promotor de todo esto y todo su grupo. Gracias a ustedes. Se está logrando este Zehut Arabim, este mérito de tanta gente que está sedienta por escuchar las palabras de Hashem. Moray Belabotay, esta noche, hoy día domingo para lunes. 10 de Iyad. ¿Cuánto es del Omer? ¿Cuánto es del Omer? ¿El público ya no participa? No pueden participar. Hagan con señales, porque no los escucho. Hanse, 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 Hanse. Cinco veces cinco. Hanse, 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 Hanse. Veinticinco del Omer, que son tres semanas y cuatro días. Moray Belabotay, en la conferencia que dimos al mediodía para los de Europa, España, explicamos la importancia que tiene el número veinticinco en la numerología judía. 25 veces la palabra Berajá está en la Torah y 25 veces la palabra Shalom. Yevareje Ha, Hashem Beishmere Ha, termina con Shalom. Hashem Yevareje Tambova, Shalom. Esa fue la charla que dimos al mediodía. Si quiera escucharla, que la solicite a los organizadores, ya que se encuentra la grabación disponible explicando lo que es el número veinticinco. Hoy, la charla de esta noche, pidieron que sea Ani Hashem Rofehe Ha II. Ani Hashem Rofehe Ha es el acróstico, el acrónimo del mes que nos encontramos, el mes de Iyar. Esta noche es 10 de Iyar, Ani Hashem Rofehe Ha. Alef, Ani, la yud es el nombre de Hashem y la resh es de Rofehe Ha. Por ser que todos estamos procurando conservar nuestra salud siempre y más en esta temporada y que se curen los enfermos y que se mantengan sanos los que están sanos. Esta frase de Ani Hashem Rofehe Ha es una frase que nos queda muy bien a todos y por eso me pidieron que el día de hoy sea la segunda conferencia de Ani Hashem Rofehe Ha. La semana pasada, para los que no la escucharon o para los que sí, con un repaso, hablamos que el día primero de Iyar, Hashem hizo el censo en el pueblo de Israel para demostrar el cariño que les tiene. Sentirse abat olam beti israel am beha abta, sentirse querido por Boreolam, es parte de la refugia de la persona. Eso fue el tema que hablamos la semana pasada. Ahora vamos a hacer la segunda etapa de esta charla de Ani Hashem Rofehe Ha, pero la quiero relacionar también con la fecha específica que nos encontramos. Hay un concepto que se llama davar beito, la Gemara en Masejet Tamid, hoja 28, columna 1, dice, Toda persona que pronuncia un versículo en su momento oportuno trae bendición al mundo. Shenemar, como dijo el rey Salomón, Un pasuk en su momento es lo mejor que hay. Mato, hoy que nosotros queremos traer verajá, es una buena estrategia, tratar siempre de buscar una relación con la fecha y mencionar algo que está relacionado con la fecha que nos encontramos. El día 25 del Omer, ya explicamos que el número 25 tiene mucha fuerza. Pero aparte de ser el día 25, esta noche es el cuarto día de la cuarta semana del Omer. Estamos en el eje central del Omer. El Omer tiene 49 días, 24 de un lado, 24 del otro, y el día 25 es el día central. Podemos decir que el eje central de todo lo que se quiere lograr en Sefirata Omer, lo tenemos concentrado en el núcleo. El núcleo es esta noche, este día, hasta 24 horas del día 25 del Omer. Por eso, relacionándolo con el Omer, como vamos a desarrollar durante la clase, hoy es un día muy esencial, hoy es un día muy central, hoy es un día muy nuclear. El núcleo del Omer se encuentra escondido en este día. Es el cuarto día de la cuarta semana. La semana tiene siete días. El día cuarto de la semana es el día central. El día central de la semana. Entonces, ahora que estamos, tenemos 21 días, fueron tres semanas. A partir del día 22 es la cuarta semana, 22, 23, 24, 25, el cuarto día de la cuarta semana. Según la Kabbalah, todo el ciclo de siete está relacionado con las siete sefirot, con las siete esferas que Hashem maneja el mundo. Las vamos a decir rápido. La sefirah uno es Hesed, la segunda Geburah, la tercera Tif Eret, la cuarta Netzach, la quinta Hod, la sexta Yesod y la séptima Malchut. Entonces, la cuarta sefirah es Netzach, Netzach. Y esa es la sefirah de toda la cuarta semana. Pero cada día está relacionado con una sefirah. Por ejemplo, el primer día de la cuarta semana es Hesed Sheba Netzach. El segundo día es Geburah Sheba Netzach. El tercer día, Tif Eret Sheba Netzach. Y el cuarto día que es hoy, la noche de hoy, Netzach Sheba Netzach. Netzach al cuadrado. Hablándolo en un lenguaje más entendible, las siete sefirot están relacionadas con los siete patriarcas, los siete Ushpizín que invitamos a la sukkah en Hagasukot. La sefirah uno es Abraham Avinu, la dos es Mosher Abenu, la dos es Yitzhak Abenu, la tres es Yaacob Abenu, la cuarta es Mosher Abenu, la quinta Aronacoen, la sexta Yosef y la séptima David Amelech. Entonces, la cuarta que estamos ahora es la de Mosher Abenu. Esta noche es Mosher Abenu al cuadrado. Mosher Abenu es el que nos trajo la Torah. Mosher Abenu es el que nos trajo la Torah. Escuchando mensajes de la Torah de Mosher, eso es un honor para nuestro líder, para nuestro Redentor que nos sacó de Mitzrayim, como enviado de Hashem, y como está escrito en el Zohar Akadosh, que el último Mashiach, la Geulah, va a venir también a través de Mosher Abenu, igual que la primera. Hoy estamos dando honor al líder, a Mosher Abenu, que es el representante del número cuatro, el cuarto día de la cuarta semana. Voy a concentrar parte de esta derashah, por el concepto Netzach. El concepto Netzach, que es la cuarta sefirah, y esta noche es Netzach Sheba Netzach. ¿Qué quiere decir la palabra Netzach? ¿Qué quiere decir la palabra Netzach? La palabra Netzach quiere decir eternidad. Eternidad. Todas las cosas materiales son perecederas. Algún día se van a acabar. Las cosas espirituales son eternas. Netzach, Netzachim. Entonces, va a ser parte de la derashah de hoy. Va a estar relacionada con la sefirah Netzach, para cumplir con el concepto de Dabar Beito Matot, hablar algo en su momento oportuno. Antes de avanzar hacia el tema de Aní Hashem Rofeja II y al tema de Netzach, quiero traer algo también que está relacionado con la fecha y no es muy popular, no es muy conocido. El Shuhana Ruj, el Código de Leyes Judías, el Shuhana Ruj, Or Haim, en el capítulo 492, Tav Tzadik Bet. Es un capítulo bastante ignorado, bastante desconocido, incluso por los conocedores. Por los conocedores de Torah, es un capítulo ignorado porque es muy pequeño, tiene un solo zaif, hubo zaif ejad, tiene un solo inciso y está escondido. Es el último, el último capítulo de Al-Ajot Pesach y después de eso viene Al-Ajot Sefirata Omer. Dice el Shuhana Ruj, Tav Tzadik Bet. Din ta'anit shení v'hamishí ve shení ahara mo'adín hubo zaif ejad. El título es Ayuno de lunes, jueves y lunes, posterior a las fiestas. Tiene un solo inciso. Dice el Shuhana Ruj así, Yesh no ha'gim, hay quienes acostumbran, le it'anot ayunar, shení v'hamishí ve shení, lunes, jueves y lunes, ahara Pesach, después de Pesach, vejen ahar ha'gazukot, y también después de Sukot. Umantinin hache'abor kol jodesh nizán, hay que esperar que pase todo el mes de Nizán porque en el mes de Nizán no se ayuna. Y también en el caso de Tishri, todo el mes de Sukot, ve azmitanim, y entonces empiezan a ayunar, niyad b'ahab, shefshar le it'anot. Inmediatamente, lunes, jueves y lunes, que en ese orden, tiene que ser el primer ayuno lunes, el segundo jueves, y el tercero lunes, y a eso le llama el ta'anit b'ahab, ayuno de b'ahab. Y dice aquí el Mishná br'urá, que acostumbran a anunciar este ayuno, que es, otra vez recalco, no es obligatorio, es costumbre y es noagín, pero es un minhá que está escrito en el Shuhana Ruj. No es como otras costumbres, que es costumbre de Halab, o del Sham, o de Ashkenazim, o de Polacos, o de Hasidim. Es una costumbre registrada en el Shuhana Ruj, Marán, Yosef, Caro, lo trae como una costumbre y le asignó a esto un capítulo completo. Quiere decir que tiene cierta importancia, Maruj, Atad, Adonai, Elohenu, Meleja, Olam, Sheakol, Niabit, Baro. Tiene cierta importancia, según Yosef, Caro, el que compuso el Shuhana Ruj, para asignarle a este concepto, asignarle un capítulo especial. Un capítulo especial que trata del ayuno lunes, jueves y lunes, que se hace posterior a Pesach y posterior a Sukkot. Ahora se acostumbra a anunciar estos tres ayunos un Shabbat anterior, pero como el Shabbat pasado fue Rosh Hodes, y en Rosh Hodes es un día de alegría que no se puede anunciar ayunos. Entonces se posterga el anuncio para el Shabbat siguiente, que fue ayer. Entonces, este Ta'anit Baha'u empieza a nivel mundial, empieza mañana. Mañana es el primer ayuno, el día lunes, luego el próximo jueves y el siguiente lunes. Y se llama Ta'anit Baha'u. En los Sidurí Mashkenazim van a encontrar ustedes Selijot especial que se reza en los días de Baha'u. Hay Selijot para el lunes primero, Selijot para el jueves y Selijot para el lunes posterior. Otra vez recalco, no es nada obligatorio, no estamos obligados a ayunar, es un minhag, pero es una costumbre registrada en el Shuhar Aru. Nosotros tenemos, ahora vamos a explicar un poco el motivo de este ayuno y vamos a ver cómo se relaciona con la pandemia que está viviendo el mundo actualmente. Pero antes de seguir, tenemos que saber que cuando existe una pandemia está prohibido ayunar. Aún aquellos que quieren ayunar no se deben ayunar. ¿Por qué? Porque es sabido que cuando hay una epidemia se necesita estar fuerte de salud para que el sistema inmunológico pueda rechazar las bacterias. Eso está documentado también en la medicina y también en la Torah y en los hajamim. Por eso está escrito que cuando hay epidemia no se ayuna. La persona puede prometer, así trae la Gemara de Maseje Ta'anid, que cuando había epidemias y querían ayunar para que Hashem la quite, prometían que cuando se termine la epidemia y cuando haya curación y haya salud, prometen ayunar ciertos ayunos para que Hashem lo considere como si fuera que ya lo hicieron. Independientemente de que no vamos a ayunar mañana, ni el jueves, ni el lunes, independientemente de eso, tenemos que saber un concepto. El ayuno es algo secundario a lo principal. Ta'anid veló teshuva keguf veló neshama. Ayuno sin reflexión es como cuerpo sin corazón. El corazón del ayuno es la reflexión, la teshuva que lo acompaña. El ayuno es solamente para despejar a la persona de pensar en la comida y al no pensar en la comida puede pensar en cosas espirituales. Generalmente la persona está todo el día pensando a qué hora va a desayunar, a qué hora va a almorzar, a qué hora va a cenar y eso lo tiene distraído. Al quitarse por ciertas horas, 12 horas, 18 horas la idea de comer, uno está concentrado en cosas espirituales. Lo principal, por eso digo, aunque nosotros no vamos a ayunar mañana, ni el jueves, ni el lunes, pero el concepto de la importancia de estos días como días de reflexión, como días de Mejilat Abonot como día de Teshuvah o Masin Tobin, ese concepto sí lo tenemos que adoptar, ese concepto lo tenemos que adoptar, no estamos exentos de eso, estamos exentos de ayunar, pero no podemos estar exentos de no tomar en cuenta la importancia y la trascendencia de estos días, lunes, jueves y lunes que se aproximan, que esta noche es víspera, el ayuno es de mañana desde que amanece hasta que oscurecen. El Mishnab Rura dice que la persona que no puede ayunar de comida puede ayunar ayuno de palabra se cuenta como ayuno, a veces es más difícil estar un día sin hablar que estar un día sin comer, de aquella persona que tenga la posibilidad sin interferir en Shalom Bair de hacer eso cuenta como un ayuno, es una opción, una alternativa. La segunda alternativa dice el Mishnab Rura cuando una persona está comiendo algo muy sabroso, muy rico, un pedazo de pollo, un pedazo de carne y en la mitad o un pastel, un helado y en la mitad interrumpe y dice ya estoy satisfecho aunque está muy rico eso se considera como un ayuno también. Entonces son estrategias para que la persona pueda sustituir el concepto de ayuno con otro tipo de ayunos o ayuno de palabra o abstención de placeres pero más que todo es el punto de Teshuvah, el punto de reflexión. Estos días son días de reflexión. Ahora, ¿a qué se debe estos tres ayunos? ¿A qué se debe Sheni el primer motivo que trae el Mishnah que se le sobrepasen las copas? Tomó demasiado, habló cosas que no debía de hablar, vio cosas que no debía de ver, actuó cosas que no debía de actuar. Siempre cuando hay tema de Simjá y Yain puede haber un peligro. ¿De dónde se aprende esto de Job? Y Job cuenta en el libro de Job, en el capítulo 1, que los hijos de Job tenían la costumbre de reunirse un día de la semana en casa de cada hermano, el domingo en casa era hermano mayor, el lunes eran siete hermanos y tomaban la copa y comían y cada vez que pasaba el ciclo de las reuniones y Job traía una capara, un corban por cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Quizá mis hijos con las copas hablaron cosas indebidas y traía una caparada. Ahí se aprende que siempre que hay una situación festiva, que hay mitzvá, hay mitzvá de festejar como Pesach, como Sukkot, pero también hay un peligro y para poder expiar ese peligro se hacen los corbanot y ahora que no tenemos corbanot, el ayuno sustituye a los corbanot. Ese es el motivo que trae el Mishná Brulá. Sin embargo, acá tengo un sefer que se llama Ben Pesach Le Shavuot. Este libro lo escribió un gran rabino que se llamaba Rav Tzvi Cohen acaba de fallecer hace tres meses. Este libro fue impreso en el año 5748. Hace 32 años por el Rav Tzvi Cohen. Él escribió una serie de libros muy importantes a Galat Kelim, Tevilat Kelim. ¿Cómo? ¿Dices? No, 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 no. El libro se llama Ben Pesach Le Shavuot. Todas las alajot que hay entre Pesach y Shavuot, el Rav Tzvi Cohen que sea el Ilú Nishmá de él que acaba de fallecer, él es cuñado de mi maestro Rabi Yudá de Shelita, era cuñado. Así es, es hermano de la esposa del Rabi Yudá de Shelita que viva él 120 años y su esposa. En este libro, en la página 171 habla del Ta'anit Bajad y él dice que hay cinco motivos por qué se hace este ayuno. ¿Por qué está escrito en el Shuhana Ruh que se hace este ayuno? Dice, primero, porque en la fiesta se juntan hombres y mujeres a escuchar la derashah, la derashah que da el jajam en Shabbat Hagadol o la derashah que da en Shabbat Shuba. Van todos los hombres y las mujeres al templo o en Simchat Torah y ahí puede pecar el hombre que voltea a ver a una mujer. Sabemos que es prohibido lotatur waharelevabhem waharenehem y es muy probable que en esas reuniones festivas los hombres volteen a ver a las mujeres y para hacer caparada esto vienen los tres ayunos. Esto lo trae el nombre de el tosafot en Kirushin daf pealef amudale. El segundo motivo es el que mencionamos antes el de Mishná Brurá que la persona aún estando en su casa con las copas puede sobrepasarse. El tercer motivo es porque es muy difícil cuidar a la jod de jolamoed. Jolamoed son los días que hay entre el primer yomtob y el segundo yomtob. Esos días la gente cree que son días laborables y no es así. En el jolamoed es más difícil cuidar lo que es Shabbat y yomtob porque las reglas de qué son las cosas que se permiten y cuáles no son muy delicadas la vara a ver no la vara a ver. Entonces la mayoría de la gente barbinan por equivocación cometen faltas en jolamoed y por eso necesitamos hacer caparada viene el ayuno de Baha'u. El cuarto motivo es el que nos toca a nosotros ahora dice porque siempre después de Pesach hay cambio de clima cambia de invierno a primavera y siempre que hay cambios de clima son propicios a enfermedades respiratorias a epidemias y por eso se necesita vacunarse contra la epidemia y la vacuna contra las epidemias respiratorias que son estacionales vamos a llamarlas así las estaciones cambian en Iyar y en Geshvan en Geshvan cambia de verano a otoño y en Iyar cambia de invierno a primavera el cambio de estación genera problemas respiratorios yo hablé con un doctor aquí en México otorrino laringólogo y me dijo que el trabajo más grande que tienen los doctores de garganta es en mayo y en noviembre mayo y noviembre le pregunté por qué me dice por el cambio de estación provoca catarros provoca dolores de garganta provoca resfríos y problemas respiratorios hasta puede provocar también neumonías los ashkenazim en el selijot de bajar el que tiene algún sidur ashkenazí lo puede checar tienen un selijot especial que se agrega selijot de tahaluey el adim selijot para proteger de las enfermedades infantiles de los niños que son los que más se pueden enfermar de enfermedades respiratorias entonces ese es el cuarto motivo del ayuno de bajar y otro motivo dice al final al dereja cabalá trae el nombre de rabhaim vital que hay asunto al pía cabalá de estos tres ayunos lunes, jueves y lunes posterior a las fiestas entonces todo esto lo traje para resaltar ya que no existen las casualidades existen las causalidades la u antes de la no casualidad no la s antes de la u sino la u antes de la s la u antes de la s quiere decir la causa de las causas y esta conferencia programada nos tocó a ni Hashem rofeja yo soy Hashem que te curo nos tocó en la noche del 25 del Omer que son cuatro días de la cuarta semana y nos tocó en la víspera del día lunes primero de Baha'al seguramente es porque el mensaje que vamos a transmitir es parte de la terapia de la vacuna estacional contra enfermedades respiratorias que por eso es una de las causas que fue establecido el Baha'al por los cambios de estación aquí en México cuando fue la epidemia de la influenza H1N1 la influenza porcina o la decían en Israel llamaban Shabbat México que aquí estábamos en cuarentena ¿en qué año fue? ahí hay un señor que dice Hamse 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 la influenza empezó la influenza exactamente unos días después de PESA que los niños iban a regresar a la escuela y de repente salió la orden del gobierno que no que las escuelas están cerradas se prohíben las reuniones masivas se prohíben los miñaní se prohíben las fiestas grandes y me acuerdo como ahora que estábamos muy preocupados todos porque era un problema mexicano y no dejaban en ningún país no recibían vuelos de México los que llegaban de México algunos los mandaban de nuevo otros hacían estudios médicos era un problema de México y estaban muy preocupados porque venía el Agba Omer y el Agba Omer aquí acostumbramos a hacer fiestas muy grandes y que vamos a hacer exactamente el día del Agba Omer un día antes el gobierno anunció que ya se encontró la vacuna y que ya se pueden reunir ya se pueden hacer fiestas hicimos la fiesta del Agba Omer con asado con velas y con todo entonces ¿por qué digo esto? porque parece que la temporada en aquella época le tocó a México ahora le está tocando a todo el mundo la temporada de cambio de estación posterior a Pesaj es una temporada apropiada para enfermedades respiratorias para epidemias y la vacuna que está escrita en el Shukhan Arug es Bajab lunes jueves y lunes y hoy estamos vísperas de ese lunes que va a ser mañana así que esta charla viene anillo al dedo al tema de Aní Hashem Rofeja yo soy Dios quien te curo yo soy Dios quien te vacuno y te doy las estrategias para enfrentar las epidemias y las pandemias y las bacterias bueno ahí va la botay ahora sí me voy a ir un poco más a fondo al tema de la curación de la sanación voy a empezar esta parte de la charla con un maase acuérdense que tenemos pendientes para el final de la conferencia el tema Netzach Shebanetzach que quiere decir Netzach Shebanetzach se va a relacionar se va a fusionar con toda esta charla que estamos hablando hace como más de 100 años en Polonia había un gran gran rabino que se llamaba Rabiot Natan Ayveshitz Rabiot Natan Ayveshitz escribió un libro muy famoso que se llama Ya'arot de Bash es muy conocido en la nuestra literatura tanto por su categoría de Torah o por sus libros famosos especialmente en el mundo jasídico estudia mucho los libros de Abiot Natan Ayveshitz Abiot Natan Ayveshitz desde muy joven era muy filóso muy tenía mucha filocidad era muy muy despierto muy en algo impresionante su capacidad su capacidad intelectual cuentan que cuando era muy joven tenía quizá 14 años se enteró el conde el conde de la ciudad se enteró de que había un gran joven erudito superdotado en los judíos dijo quiero conocerlo cuando llegó Jonathan Ayveshitz a lo del conde el conde estaba sentado en su silla y atrás de él tenía una imagen ya saben que es una imagen de Abodad Zarah con la mano así abierta y estaba el conde ahí atrás de él colgado le dice el conde a Jonathan tú eres el joven Jonathan tú eres el joven famoso muy inteligente pues quiero que digas unas palabras en honor a nuestro señor unas palabras en honor a Yeshu se puede yarek valeabor pero ahí Bar Minan si juegas mal ahí cortaban la cabeza le dijo Jonathan una de las cosas más importantes que nos enseña la Torah que prohibido hablar ante la gente mayor primero que hable él y después hablo yo primero que después yo hablo luego iba por la calle este Jonathan Ibeshitz y pasa un goy polaco antisemita con un perro pastor alemán lo tenía con la cuerda y se lo estaba soltando hacia él hacia Jonathan como que lo iba a morder y lo agarraba lo iba a morder y lo agarraba y le dice el polaco a Jonathan no sé qué le pasa a mi perro no sé qué le pasa cada vez que ve un judío se altera cada vez que ve un judío se altera no sé qué le pasa a mi perro le dijo no te preocupes todos los perros cuando ven un judío se alteran esa era la la inteligencia que tenía este Jonathan entonces una vez después que ya se hizo gran rabino de la ciudad ahí en Polonia se hizo muy amigo del conde conde de la ciudad tenía mucha relación esa relación por supuesto era para llevar para enfrentar olas antisemitas para frenar todo tipo de decretos contra Yehudim un día el conde le preguntó dice tengo un problema muy grave contra los judíos que se empezó a revisar el sidur el sidur de donde rezan los Yehudim y ahí veo que dice Barujata Hashem Rofe Jole Amo Israel bendito Dios que cura a los enfermos de Israel sé que acaso Dios cura solamente a los judíos y los demás que no son judíos que que se mueran como ustedes dicen Rofe Jole Amo Israel Hashem Rofe Colbazar Humaflil Azot cura a todos no nada más Amo Israel por qué ustedes dicen Rofe Jole Amo Israel la verdad está muy fuerte la pregunta yo lo escuché esto de Rav David Oyerbach el Rav el Abraham Oyerbach el Rav Arashir de Tiberia Hashem Yari Yama tiene más de 90 años vive en Tiberia hasta hoy en día sigue siendo el Rabino principal de la ciudad de Tiberias y me contó este maasé le dijo por qué ustedes dicen Rofe Jole Amo Israel Rofe Colbazar Hashem cura a todos porque nada más Amo Israel le contestó el Rab Jonathan Iveshitz al Conde le dice así Hashem le prendió el foco le prendió la luz le dijo mira la Gemara en Masejet Megillah explica el orden de las 18 Berajot de la Amida explica cada Berajá por qué está en ese orden no es casualidad primero que todo si no hay nada después Teshuá después Elijá y se Belama refaenu baseminit y por qué la Berajá de refaenu es la Berajá número 8 Donde se pide refuá con detalle ¿Por qué es la Berajá número 8? Dice la Gemara porque el Brit Milá es el día 8 y como el Brit Milá es también la Berajá de refaenu es la Berajá número 8 ¿Qué quiere decir? Todos los bebés judíos el día 8 necesitan refaenu todos los bebés judíos el día 8 pasan una cirugía entonces Rofejo le amó Israel entonces le dijo el Raba al Conde es una enfermedad exclusiva de los judíos por eso dice Rofejo le amó Israel ahí no es Rofejo el Bazar Rofejo dice así le contestó el Raba al Conde yo cuando escuché este más se lo estuve analizando pero en realidad cuando nosotros decimos refaenu no nos referimos al Brit Milá nos referimos a nos referimos a todo tipo a todo tipo de enfermedades no solamente a la cirugía del bebé del Brit Milá entonces ¿por qué decimos Rofejo le amó Israel? tengo un pensamiento no logré encontrar la fuente no tuve tiempo de investigar más en la computadora ver información tengo una sensación que aquí hay un mensaje muy fuerte escondido toda la refua de Amor Israel empieza de la refua del Brit Milá la primer curación que tiene un Yehudí es a los ocho días cuando lo operan y Hashem manda al Malaj Rafael para curar al bebé y a partir de ahí vienen todas las demás curaciones el Malaj Rafael baja al mundo para curar al bebé que le operaron a los ocho días y de paso cura a Rofejo le amó Israel quiere decir que no es solamente una cosa específica del Brit Milá sino el Brit Milá Bayoma Sheminí Mol Besar Olató esa es la que trae la refua a Rofejo le amó Israel esa es la parte que estoy agregando a lo que dijo Rabiol Natana Iveshiz Rabotay yo quiero agregar algo más para seguir con la idea de lo que queremos hablar Danía Shem Rofeja 2 el tema tenemos que entender por qué el Brit Milá es la fuente de toda la salud la fuente de toda la curación y se entiende de la Gemará que está relacionado con el número 8 por qué el Averajá número 8 es Refaenu porque el Brit Milá es Bayoma Sheminí parecería como que la refua viene del número 8 el número 8 es el que trae la refua el número 8 y la mitzvah que se hace el día 8 que está relacionada es la que trae la refua esa parte quiero concentrar la de Rashad Danía Shem Rofeja 2 con este con este punto La Gemara dice en Masaket Pesachim Tres cosas son difíciles son difíciles igual que el milagro del cruce del Mar Roja son milagrosas hay tres cosas milagrosas que tienen el mismo nivel de milagro que el cruce del Mar Roja ¿cuáles son? el matrimonio un matrimonio que funcione si la persona pasa 24 horas sin pelear con su esposa que tiene que decir Es un milagro el segundo milagro es La parnasah de la persona El mismo milagro que tenemos en Kiriati Amzuf lo necesitamos para poder desayunar almorzar y cenar la persona que tiene parnasah es un milagro por eso es Kiriati Amzuf y el tercero que es el que vamos a concentrarnos más es El Rambam escribe en Alachot Deod capítulo 4 que toda la refugia de la persona toda la salud de la persona depende de su sistema estomacal intestinal mientras la persona tenga un buen funcionamiento una buena evacuación fecal tiene garantizada larga vida dice el Rambam y cuando la persona tiene problemas intestinales entonces quiere decir que el concepto de Rofejol basar humaflila no se concentra no se concentra solamente en lo que conocemos cada vez que uno entra al baño sino todo el sistema del ser humano la persona está capturando todo el tiempo bacterias y el sistema inmunológico las desecha a través de la nariz a través de todo tipo de cosas que saca la persona del sudor quita bacterias entonces todo el tiempo la persona se está enfermando y se está curando se está enfermando y se está curando cuando uno come mete cosas positivas y negativas las positivas lo sanan las negativas necesita nekabim nekabim halulim halulim entonces cuando decimos kashim nekabab shradam kikriyati amzuv que es un milagro nekabim nekabim se refiere a toda la salud cada 24 horas que la persona pasa con un estado de salud bueno es es un milagro es un milagro y la persona quizá por eso establecieron los hajamim que cada mañana decimos azia, shir, moshe, une, israel cantamos la shirah porque ahora tienes que cantar cada mañana ya pasó pesah pesah ya pasó chevish el pesah ya pasó pero la parnasah el matrimonio la salud es todos los días y todos los días tenemos ese milagro entonces vemos nosotros que para poder tener un estado de salud bueno se requiere de un milagro la persona piensa que normal uno está sano normal uno está sano y a veces se enferma no es así la persona se está enfermando constantemente y todo el tiempo se está curando el sistema inmunológico cuando empieza a fallar el sistema por eso dicen que en la época de pandemia se deben de cuidar aquellas personas mayores de edad o que tienen problemas inmunológicos problemas de bajas defensas la persona se enferma todo tiempo el sistema inmunológico rechaza las enfermedades y esa función del sistema inmunológico se llama nekabim nekabim halulim halulim y eso es un milagro cada vez que sucede entonces es un concepto que tenemos que meternos en la mente estar sano es un milagro estar sano es ni ceja y ese milagro no es un milagro chiquito es el milagro paralelo al más grande de la historia que fue el milagro de Kiriati Amsuf entonces aquí para poder nosotros obtener el milagro necesitamos conectarnos con la energía de Kiriati Amsuf para poder tener refuá para poder tener un estado de salud óptimo casi casi podríamos decir que según tu nivel de conexión con el milagro de Kiriati Amsuf es tu estado de salud si estás más conectado mejor salud menos conectado salud regular y uno de los consejos que se le da que yo le doy a las personas que queremos conservar un estado de salud óptimo tratar de estar más conectados a Kiriati Amsuf ya que por algo el Talmud nos enseña que esta situación de salud depende y es paralelo al milagro de Kiriati Amsuf y por eso ahora botay nada más quiero decir un detalle más y luego dar una explicación cuando terminó Kiriati Amsuf el milagro grande en la historia en el libro de Éxodo en Berashat Beshalach ahí cuenta la Torah que el pueblo de Israel cantó Az Yashir Moshe Uné Israel dijeron y después inmediatamente la Torah cuenta que las mujeres también cantaron ¿por qué? porque las mujeres también necesitan salud o la salud es nada más para los hombres ya que el concepto de Kiriati Amsuf es para el matrimonio para la parnasá y para la salud esas tres cosas también la mujer lo necesita por eso salió Miriam y cantó ¿cómo termina la lectura del séptimo día de Pesach? Yo soy Hashem que te cura quiere decir que ahí está hay una alusión directa de que la curación y la salud vienen de lo que leímos antes de Kiriati Amsuf Kiriati Amsuf te lleva a Aniyashem Rofeja entonces cuanto más estés conectado con ese concepto más va a estar conectado con la salud ahora vamos a ver algo bastante novedoso para poder llegar al mensaje principal que queremos dar hoy en este concepto de Aniyashem Rofeja 2 tenemos en la Torah una mitzvah que es la mitzvah de Tzitzit esto se encuentra en numeros va medvar tetvav va medvar tetvav pasuk la medzayin hoy Amr Hashem Moshe Lemor daba y Bnei Isra leim va a su laen Tzitzit al canfe bigdehem ledorotam venateno al Tzitzit ha canaf betil pechelet vaya lachem le Tzitzit uritem oto uzchartem et col mitzvot Hashem termina Dice Rashi al final de la Perashah de Tzitzit dice Rashi que cuando una persona se pone Tzitzit tiene que pensar que Tzitzit está representando los milagros de Tzitzit Mitzrayim porque finalmente la Perashah de Tzitzit termina con Aniyashem lokehem Asher lozet yed Mitzrayim vemos que hay una relación ¿Cómo es la relación? Dice Rashi así Al canfe bigdehem yo desde que descubrí este Rashi cambió la mitzvah de Tzitzit yo antes no tenía este pensamiento no lo sabía y me ponía el Tzitzit porque es una mitzvah pero cada día que me pongo el Taled Gadol o el Taled Katan pienso en lo que vamos a leer ahora dice Rashi ¿Por qué dice Al canfe bigdehem la palabra canfe representa lo que está escrito cuando Hashem nos sacó de Mitzrayim dice el Pazuk yo los saqué de Egipto como si fuera en alas en alas de águilas entonces Al canfe bigdehem las cuatro puntas del Tzitzit son las alas con las cuales Hashem representa las alas que Hashem nos sacó de Mitzrayim volando y cuando venga el Mashiach está escrito en el profeta que van a venir los Gohim y van a agarrar a cada Yehudí de sus cuatro puntas del Tzitzit y lo van a llevar a Israel dice que el Tzitzit canfe las puntas del Tzitzit son alas son alas que te ayudan a volar esas son las cuatro puntas canfe canfe necharim la palabra canfe es puntas y también es alas dice Rashid por qué tiene que ser cuatro puntas y no tres y no cinco dice Rashid que cuando tú agarras tu Tzitzit tienes las cuatro puntas en las puntas tienes las alas y en los hilos son cuatro que son cuatro cuatro son los cuatro copas en la noche del Ceder después explica Rashid Petil Tejelet Tejelet es algo que es Shikul Bejorot Ushmone Jutim a esto yo quería llegar Ushmone Jutim Sheba Tzitzit los ocho hilos que tenemos en el Tzitzit tenemos ocho hilos los ocho días que transcurrieron desde que salió Israel de Mitzrayim hasta que fue el milagro de Kiriat Yamsuv y cantaron Shira Alayam ocho hilos primer día de Pesach segundo día de Pesach tercer día el octavo hilo es el día que cantaron Shira Alayam así dice Rashid que porque son ocho porque el día ocho cantaron Alayam preguntan los comentaristas como ocho si el día que cantaron fue el día siete que vamos según el Corban Pesach el Corban Pesach fue sacrificado en la tarde era el Pesach de día todavía entonces desde el Corban Pesach hasta que cantaron la Shira fue el día ocho yo tengo otra explicación no la voy a decir ahora en este momento porque se va a ir mucho el tiempo de la clase que en los antes de Matan Torá la noche pertenecía al día anterior la noche que salimos de Mitzrayim era catorce en la noche no era quince la noche pertenecía al día anterior entonces el día que cantaron la Shira ya era el octavo día de la salida de Egipto de todos modos sea cual fuera la explicación Rashid nos dice con certeza y con seguridad y con claridad que el milagro de Kiriati Anzuf fue el día ocho y no el día siete quiere decir que Kiriati Anzuf está relacionado con el número ocho y eso es lo que quiero tratar ahora de explicar acuérdense que dijimos que el Brit Milá es el día ocho y la Berajá de Refaenu es la Berajá número ocho Rofe Joleam Moisrael porque de ahí viene toda la Refua y ahora estamos viendo otro factor que genera la Refua que se llama Kiriati Anzuf que también está relacionado con el número ocho que tiene de especial el número ocho que de ahí viene la Refua que de ahí viene el milagro de Kiriati Anzuf y que de ahí viene todo el éxito Moray Berabotay acá viene el mensaje principal que va a cerrar toda esta charla toda esta conferencia el ser humano está compuesto de dos partes va itzer Adonai Elohim et Adam afar mina Adama vaipach veapav nishmat haim Hashem creó al hombre polvo de la tierra y le insufló un alma vital el alma dice el Zohar a Kadosh es parte de Hashem manden afach middilen afach cada ser humano está compuesto de dos partes la parte animalítica la parte material la parte corporal física y la parte divina la parte celestial es la neshama que llevamos adentro todo lo que es material todo lo que es Gashmi está bajo el círculo del siete el ciclo del siete siete son siete días de la semana siete siete todo lo que es son Shibak o Jubeleje siete planetas estelares todo lo que es material es siete y lo que es espiritual es Shemona Shemona es arriba del Teba así traen todos los comentaristas el Teba el reinado de la naturaleza física está bajo los siete y arriba de eso está el número ocho que es la parte espiritual la parte espiritual está por eso decimos Azia Shirmoshé la palabra Az es Aleph Zayn Echad Roheval Shevat uno que está encima de los siete uno que está encima de los siete que es la Neshama que está encima que por arriba de los siete que es la parte material en Yom HaKipurim en el rezo que rezamos lo leímos en el Shabbat pasado en la Perashah Jaremot el Kohen Gadon salpicaba Ahad le mala de Sheva le mata lo repetimos cuatro veces en el rezo de Ceder Abodá Ahad le mala de Sheva le mata de la ya mitkabe de mala de la que matzli de caja y amone Ahad Ahad ve Ahad Ahad ushtaim Ahad ve Shalosh Ahad ve Arba Ahad ve Ahamesh Ahad va Shesh Ahad va Sheva dicen los comentaristas cuando se reza esto hay que rezarlo con mucho entusiasmo con mucha cabana pues es la parte más aburrida de todo Kipur una para arriba siete para abajo uno y uno uno y dos uno y tres uno y cuatro ¿cuál es el mensaje? Ahad le mala Sheva le mata todo lo que es Sheva todo lo que es materialismo para abajo y todo lo que es espiritual para arriba Shemona Otiot Neshama Ocho es la misma letra que Neshama Neshama se escribe Nun Shin Mem He y Shemona se escribe Shin Mem Nun He tenemos que saber un secreto muy grande esto no es mío esto está escrito en el Eben Ezra en la perasha de Ani Hashem Ropecha y en la perasha Mishpatim sobre el Pasuk Va Asirotim Mahalami Kirvecha dice el Eben Ezra que la única forma de obtener Refua es a través de la Neshama no a través del Guf el Guf el cuerpo está bajo el reinado de la naturaleza entonces si la naturaleza es que se tiene que enfermar pues se va a enfermar Ahad le mala la Neshama está le mala Minateva está arriba de la naturaleza que es un milagro un milagro es algo que está por encima de la naturaleza Kiryat Yamsuf es algo sobrenatural por encima de la naturaleza para poder lograr Kiryat Yamsuf se necesita el Shemona el ocho hilos del Tzitzit dice Rashid son el octavo día que dijeron Shirah la Yam para decirte que el milagro se logró a través del Shemona y no a través del Shiba a través de la conexión con la parte Neshama no con la parte entonces el secreto para poder lograr milagros es reforzar el alma cuanto más refuerzas tu parte celestial tu parte divina que llevas adentro que es Ahad le mala que está por encima de todo entonces puedes lograr cosas por arriba de la naturaleza ese es el mensaje por eso el Brit Mila es el día Shemini porque Hashem dijo que el Brit Mila el día Shemini porque el Brit Mila es dice el Rambam Memore Nebuchim es reducir el placer sexual reducir el placer físico cuando le cortan al bebé la Mila le están diciendo desde el nacimiento tienes que saber que a este mundo no vienes para el cuerpo vienes para el alma por eso es el día octavo que nació entonces la Berajá de Refahenu es la Berajá número ocho porque es la Berajá número ocho Refahenu porque es la Berajá número ocho porque el número ocho trae la Refua el Brit Mila es el día ocho trae la Refua que Riyat Yamsuf es el día ocho de que salió de Mistra y por si es poco el mes de Iyar que nos encontramos ahora es el mes número ocho desde Rosh Hashanah si ustedes cuentan Tishri Heshvan Kislev Tebet Shabbat Adar Nisan Iyar Iyar es el número ocho si empezamos a contar desde Rosh Hashanah y hay un Targum en el profeta cuando habla de la construcción del Beta Mijdash de Shalom a Melech que él lo empezó en el mes de Iyar dice Bajodesh Hashemini así lo llama Bajodesh Hashemini desde Tishri entonces nosotros estamos ahora en el mes ocho y estamos hablando del Brit Mila que es el día ocho que fue el día ocho y la palabra Shemona es Neshamah y el mensaje común de todo esto es que si tú quieres obtener milagros milagros es algo sobrenatural tienes que elevarte por encima de la naturaleza ¿cómo me voy a elevar? adentro de ti llevas un alma que es Meala Teba que es Shemona que está por encima de los siete si tú refuerzas tu alma todos los problemas de la vida vienen Dajat Chalosh Ragza Aretz dice el Pazuk el Rey Salomón por tres motivos se estremece la tierra tiembla la tierra Dajat Ebed Kim Loh cuando el Iyir cuando el esclavo se adueña se hace rey ¿quién es el esclavo? el cuerpo es esclavo del alma pero cuando el esclavo toma las riendas y se hace rey entonces ahí empiezan los problemas ¿qué hay que hacer? hay que regresar el reinado a Shemona a la Neshama a Hat Lemala Ani Hashem Rofeiha concéntrate en Ani Hashem ¿qué es Ani Hashem? el Ani Hashem que llevas adentro Rofeiha Rabotai hay una de las diferencias principales que hay entre el cuerpo y el alma es la palabra Netza el alma es Netza el cuerpo es mortal el alma es eterna cuando decimos la cuarta sefirah que es Netza hablamos de la Neshama Moshe Rabbeinu que nos trajo la Torah del cielo es algo sobrenatural es Netza es la eternidad adentro de nosotros llevamos algo que es eterno y hoy esta noche que es Netza Sheba Netza tenemos que reforzar la parte eterna que llevamos adentro voy a agregar algo más cuando estamos en los días de Sefirah Ta-Omer ¿qué quiere decir Sefirah Ta-Omer? contar el Omer el Omer no tiene nada que ver con la Sefirah la Sefirah dice Heror Haim HaKadosh en la Perashah de la semana siguiente Perashah Temor La Sefirah viene de la palabra Zafiro Zafirar Ulir Ulir el alma de las escorias de las mugres Sefirah la Sefirah nosotros estamos avanzando hacia Shavuot para poder contraer matrimonio con Hashem Be'yom HaTunato Es Matantora ¿pero por qué se llama Omer? la palabra Omer no tiene nada que ver Omer era un corban un sacrificio de cebada que se traía el segundo día de Pesach en el tiempo del Betamigdash para agradecer a Shem por la cosecha la temporada de la cosecha en Pesach es la cosecha de la cebada y en Shavuot la cosecha del trigo entonces como empieza la temporada de la cosecha para agradecer a Shem se traía un corban Omer Seorim Omer eran como dos kilos de cebada ese era el corban y a partir de ese día empieza la Sefirah ¿pero por qué se llama Sefirah Ta-Omer? Rabotai está escrito en la Gemara en Masejet Sotá que la cebada representa a la parte animalítica del ser humano porque es la comida que comen los animales los animales comen cebada y las personas comen trigo pan de trigo por eso dice que la mujer Sotá traía un corban de cebada porque ella actuó como animal no merece traer trigo así trae la Gemara en Masejet Sotá entonces siempre que vemos el concepto cebada representa la parte animalítica que tiene el ser humano y cuando hablamos del trigo es la parte intelectual a esa edad hay unas versiones que dicen que era trigo era jita que comió a Dama Arishon el trigo representa la parte celestial la parte humana que tiene la persona por eso los hombres las personas comen trigo y los animales comen cebada aquí tenemos una cosa espectacular si queremos saber cuál es la labor desde Pesach hasta Shavuot es 49 días ir quitando rebanando escalas de la parte material y reforzando la parte espiritual y podríamos hablarlo en términos en términos modernos la persona de Pesach a Shavuot 49 días tiene que bajar 49 kilos puede uno bajar 49 kilos en 49 días no no lo hagan por favor pero el concepto es ir rebanando la parte animalítica la materia oscura que llevas que esa es la que te trae todos los problemas y reforzando la Neshama que es Shemona entonces contamos 7 semanas 7 veces 7 y en la octava semana es Shavuot la octava semana es Shavuot es otra vez el número 8 ahí es donde se entrega la Torah y ahí es la que te trae toda la bendición con esto damos por cerrado el concepto de lo que estamos hablando si queremos saber Ani Hashem Rofeja ¿qué quiere decir Ani Hashem Rofeja? yo soy Dios que te curo Ani Hashem el Ani Hashem que llevas adentro la Neshama que llevas adentro dale fuerza darle valor darle potencia a la Neshama cada palabra de Torah que estudias está reforzando tu Neshama tu Shemona cada Tefilah que haces cada Tehilim cada Tzedakah cada Mitzvah está reforzando la parte celestial que llevas adentro y al reforzar la parte celestial te estás conectando con Ani Hashem que la llevas ahí adentro te estás conectando con la fuente de los milagros que es Ahat de Mala de Mala Minateva entonces de esa manera puedes traer la Repuah esa es la estrategia para poder traer la Repuah es darle más fuerza al alma que al cuerpo quiero decirles para concluir puedo seguir o ya es tarde Elías seguir Jajam ya sabes siga siga tres minutos más me pueden dar por favor más más también hasta 10 Jajam en estos momentos en esta temporada de pandemia una de las de los consejos de los Jajamim está escrito en los Sefarim en todas partes que estar con Simjá estar con alegría eso aleja las enfermedades Kibesimjá Tetzéu con alegría sales de todos los problemas Lev Sameach y Etib Gejá un corazón alegre mejora la situación de la salud cuando la persona está deprimido asustado con miedo eso atrae y puede romper hasta los huesos por eso recomiendan mucho los Jajamim en temporadas difíciles de epidemia cuidarse mucho de no caer en tristeza no caer en depresión tratar de conservar la Simjá por eso hablamos antes de Pesaj de tratar de poner música todos los días ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? ahora que son días de Omer que nosotros no escuchamos música los Jajamim en Israel permitieron dijeron aquel que siente que está down siente que necesita música para levantarse se le permite de manera circunstancial por la situación que nos encontramos le permitieron Jajamim algunos escuchan canciones vocales que no tienen que no tienen instrumentos musicales y dijo un Jajam que si uno siente que tampoco eso le alcanza y necesita instrumentos también se permite cada uno debe de actuar según la circunstancia en ese punto no voy a entrar ahora en la parte práctica pero sin embargo hoy les voy a dar una receta infalible para estar alegre las 24 horas del día una receta infalible ¿qué quiere decir infalible? que no falla solamente falla aquellos que no la hacen la persona que haga esta receta que les voy a decir ahora si en 30 días no veo un cambio radical en su estado de ánimo yo renuncio y ya no doy más conferencias todas las que tengo en Shemtod.org tengo ahí mil títulos los quitamos es una receta infalible ¿cómo dices? Belin Eder Belin Eder no la voy a y no falla una receta para estar con alegría las 24 horas del día nada más hay que dedicarle 5 minutos al día 5 minutos cada mañana mejor en las mañanas puede servir también durante el día pero mejor en las mañanas 5 minutos y a veces funciona con 2 minutos al principio hay que hacerla 5 minutos después ya puede hacerla 1 con 2 minutos también es suficiente te levantas en la mañana y esto es más fácil ahora que la gente está encerrada en su casa es más fácil tener la oportunidad de hacerlo de manera regular te levantas en la mañana después de Netilat y Adain Asher y Atzar te paras frente a un espejo a un espejo de preferencia de cuerpo completo un espejo de cuerpo completo y señalas al espejo señalas al espejo te ves te ves en el espejo no te asustes hay gente que se asusta hay gente que se ve al espejo y se asusta conocen mira estoy gordo estoy esto bueno eso es otro tema no te asustes mírate al espejo durante 5 minutos seguidos de cuerpo completo y funciona mejor la receta si lo haces sin ropa por eso se puede hacer en la casa al lado en el baño si hay un espejo largo o en el vestidor algún lugar así cuerpo completo te miras al espejo y dices ese que se ve en el espejo ese que se ve en el espejo acá está mi espejo para que sea real ya puse el espejo ese que se ve en el espejo ahí está mi espejo en el vídeo de la ventana ese que se ve en el espejo no soy yo ese que se ve en el espejo no soy yo yo soy algo que no se ve en el espejo yo soy algo que está dentro de ese eso que se ve en el espejo es algo que se van a comer los gusanos algún día yo no soy comida de gusanos marbe basar marbe rimá eso que se ve en el espejo no soy yo yo soy algo eterno yo soy algo que jamás muere yo soy algo que va a estar la netzaj netzajin eso es netzaj netzaj es algo que no se comen los gusanos netzaj es la neshama que llevas adentro cinco minutos al día y después puedes bajar a dos minutos decir ese no soy yo ves eso que se ve en el espejo eso algún día se va a acabar yo soy algo que llevo adentro ¿por qué funciona esta receta Rabotay? ¿por qué? porque después empieza a actuar la cabeza y dice y ese no soy yo ¿por qué me preocupo tanto por ese? la persona la persona está pensando todo el día en ese mejor piensa en lo que si eres ese no soy yo haram haram dedicarle tanto tiempo a ese es como una persona que está dedicando a su vestimenta dice la vestimenta así como entiendes que esto no soy yo y esto no soy yo y la camisa no soy yo tampoco esto no soy yo esto no soy yo yo soy algo que tengo adentro mejor me voy a preocupar menos por lo que no soy y voy a preocuparme más por lo que sí soy ¿qué soy yo? Neta Neta Shemona Neshama ese soy yo este ejercicio es infalible ¿por qué? porque cuando te concentras en tu Neshama te preocupas menos de tu cuerpo cuando te preocupas menos de tu cuerpo estás constantemente más samea más alegre está Badukum no sé súper comprobado porque aparte tenemos que saber que la Neshama no puede tener tristeza la Neshama es parte de Hashem y Hashem y Tvarah Os Vechet Vav y Tvarah Hashem es símbolo de alegría Hashem es alegría pura y la Neshama que viene de él también es alegría toda la tristeza que tiene la persona dice el Zohar Akadosh Atzvut Mi Esodafar Atzvut Mi Sitra de Jibia la tristeza viene de la materia oscura esto es lo que te hace tristeza esto que están viendo acá esta carne esta la carne y hueso esto es lo que te pone triste esto es lo que te deprime el Netzach es pura Simjá la Neshama es pura alegría si me dan permiso les voy a decir algo impresionante que escuché hace poco tiempo de la Perashah de la semana para que vean hasta donde hasta donde llega esto está escrito en la Torah en la Perashah de esta semana que los Kohanim no podían tocar muertos no podían acercarse a un muerto incluso solamente siete siete familiares solamente el Kohen puede entrar al cementerio para cuando llega cuando se necesita sin embargo el Kohen Gadol el sumo sacerdote tampoco eso tampoco a los siete familiares ¿por qué? ¿cuál es la explicación? escuché no lo vi adentro el nombre de Leven Ezra dice algo impresionante dice el Kohen Gadol está en un nivel espiritual tan alto porque está todo el tiempo concentrado y conectado con Boreolam para él que su papá está acá o está allá es lo mismo que su mamá está acá o está allá es lo mismo que su hermano está acá es como que se fue de viaje se fue al aeropuerto para él el panteón es un aeropuerto entonces no siente esa angustia el Kohen el Dios está a un nivel más bajo solamente siete familiares el Israel más bajo puede tocar cualquier otro muerto el Kohen Gadol está tan conectado con la Neshama con el número ocho con la Neshama que para él la Neshama acá la Neshama allá no siente mucho cambio se fue de viaje viajó de acá para allá nosotros lamentablemente porque estamos muy materializados vivimos mucho nuestro cuerpo vivimos mucho nuestro estómago nuestras casas nuestro dinero nuestro negocio todos los proyectos que tenemos por eso cuando alguien fallece sentimos un choque muy fuerte entonces no pueden exigirnos ese nivel tan alto pero nosotros queremos hacer el ejercicio de la Simjá el ejercicio de la alegría el ejercicio para enfrentar todas las situaciones difíciles peores del mundo el ejercicio para lograr milagros es identificarte con tu yo yo Ani Ani Hashem Rofeja Ani Ani Hashem Ani yo yo soy Hashem soy el Hashem que tengo adentro yo no soy otra cosa yo no soy lo que se ve afuera ese es ese es el mensaje de Ani Hashem Rofeja 2 el mensaje del día 25 del Omer el mensaje del cuarto día de la cuarta semana cuatro de la cuarta semana son ocho se me ocurrió ahora esto cuatro de cuatro son ocho cuatro días de la cuarta semana también suma ocho y creo que la Perashah que vamos a leer es la Perashah número ocho a ver déjame ver Baikra Tzab Sheminita Tzriyame Zorah Bajaremot Kedoshim Emor la Perashah que vamos a leer el próximo Shabbat es la Perashah número ocho del libro Levítico del libro de Baikra todo nos da una pauta ¿Quieres refuar? pégate al número ocho la Perashah número ocho de la Amidah refaen también el matrimonio el matrimonio ¿cómo se resuelve con el número ocho? muy fácil el alma del hombre y el alma de la mujer son uno el cuerpo son dos si tú eres alma te unes con tu mujer si eres cuerpo separas no existe que se unan dos cuerpos se pueden unir dos almas la Neshama del hombre entonces si el hombre y la mujer hacen este ejercicio cada mañana que yo soy Neshama entonces automáticamente se van quitando cosas que los separan y se hace más lo que los une Ani Hashem rofeja Yo Hashem cura tu matrimonio Yo Hashem sano tu matrimonio Yo Hashem sano tu parnasá Yo Hashem sano tu salud tu cuerpo Besat Hashem y Baraj por Dehut de este ejercicio que vamos a hacer quiero por favor pedirles que la próxima conferencia que no sé cuándo va a ser ¿ok? Besat Hashem que cada quien me dé el reporte de cómo le ha funcionado el ejercicio que va a empezar a partir de mañana el primer día de Baha'u recuerden que son días de Teshuvah la Teshuvah más grande que podemos hacer es darle más fuerza a Neshem al alma que llevamos adentro quiero que la próxima semana o cuando nos toque la próxima vez vernos que me den resultados de esta receta para que Besat Hashem podamos propagarla más y más y con esto lograr la salud la refugia y pronto la Geulash Amén Gracias Ham Shaul gracias por sus bellas palabras gracias a los más de 400 personas que estuvieron escuchando esta clase a Ham Shaul le pido que no se vaya porque gente lo quiere saludar Ham Yossi Mizrahi va a dar unos comentarios nos siguen llegando comentarios como cada clase que usted da y les decimos que esta línea Baruj Hashem sigue mañana tenemos la presencia de Ham Ambrama Nijar el martes tenemos a Hamim de Argentina Ham Sayeg el miércoles Ham Shilomo Antebi y así vamos toda la semana gracias Ham Shaul a Ham Yossi Javod le pedimos Ham Shaul no se vaya por favor Baruj Hashem gracias Hashem Shaul por esas palabras que vamos a decir vamos a decir Mish Shibarach abuoteno Abraham Yitzhab Yaakob הקדושim la Torahim Abraham Yitzhab Moshe Aron David y Shilomo como Baki Rivka Bat Dibora Baki Rivka Bat Dibora Acham Yaakob Yitzhab Ben Rude Chasive Acham Yaakob Yitzhab Ben Rude Chasive Bgam Moshe Ben Reina Yael Berakha Bat Dana Ariete Bat Baye Kamizhe Bat Baye Daniel Ben Baye Isaac Rafael Ben Flora Rabah Shell Abarwanel Ben Abraham Bgam Chaya Malka Dina Bat Hanah Hulda Moshe Yohel Ben Rachel Malka Bat Zara Esther Bat Zara Amik Chay Nachtadi Bat Lea Beto Chaya Chole Yitzhab Eshlach Laem Repoah Shlema Remah Chivara Ushshishab Gidab Elna Repoana Laem Elna Repoana Laem Vachime Vachzik Haem Vachzik Vachzien Etano Rishon Vachini Rassom Ben Omar Amen Como el mensaje De todos los días Lo damos también De nuevo Baruch Hashem Ya estamos llegando Para el Sefer Torah Con el Zehud De todos ustedes Usted sabe Son 18 dólares 18 letras El que me quiera Información Me mande A jose Miray Arroba Gmail Punto com Y Con el Zehud De todos ustedes Vamos a llegar A la cifra Que necesitamos Para poder terminar El Sefer Torah Y también Quiero avisar Que todos los días Así como dijo Mi querido Jamelías De 9 y media A 10 y media Es el mismo ID El mismo Todo es el mismo ID Todos los días Van a ver Jajamim Hasta que se termine Esto 8 y media 8 y media 9 y media Ahora México A ver si Los que quieran Ahora vamos a abrir Las líneas Para que saluden A todos Al Jajam Un minuto Sueño Usted puede saludar Si puedo saludar Primero Señor Elías Levi Que tenga Y salud Y Y A Jajam Shaul Male Que tenga También Periona De todos Los hijos Los nietos Y que De él Siempre Escuchemos Besuroto Vos Amén